¿Qué tal invocadores? Sean todos ustedes bienvenidos a esta serie que se llama One Trick Pony Last Pick Last Fledger Better Best Last Pick in the World Lux Main Olive 5 Maestría 4 Si tengo Maestría 4 pero no se porque la spame, no la spameo Acabo de sacar en la parte anterior la maestría 4 ¿Dónde está mi puta maestría? Oye Control 5, puede ser Control 6, ahí está Así que eso gente, otra partidita, está en mi segundo placement, cierto, con esta cuenta Y vamos a jugar Lux Soporte de nuevo porque tengo ganas de jugar Lux Soporte No hay pedo wey, no hay pedo wey, no sé qué pasa wey, no pendejo Así que hoy estoy con un Corki que se llama Voidka No me gustan los Corki da ese, voy a ser súper sincero En cuanto a que Corki ya es un campeón que se tiene que jugar mío, así de cara Y por lo menos me gusta mi equipo, me gustan mucho las fiores, me gustan mucho los Sake Los Velcos me gustan, de hecho ya te jugabas mucho Velcos En mis tiempos mozos jugaba mucho Velcos Pero me pasó algo con Velcos Como que recuerdo que me iba muy bien contra por ejemplo Magos Me tocaba Magos y oh Velcos, chula, paralela, todo bien Pero me salió un C de miedo a la mierda, en serio Entonces como que desde ese momento Cuando vemos... No, no está fecal Así que ya Aquí nos enfrentamos a la botlane A un Lucian y a un Thresh Voy a ser sincero y no me gustan los Thresh contra Lux Oh, el Señor del Trueno, que rico Oh, me recorre algo por el cuerpo cuando veo salir ese daño con el Señor del Trueno En serio, es como Enerly con Lux Como, what the fuck, man What the fuck, motherfucking Oh, el básico Métete a los Minions Bien, bien, bien ¿Saben qué? Vamos a hacer la vida imposible a este Lux Oh, porque tiene nivel 2 What the fuck What the fuck, what the fuck, what the fuck What the fuck, ah, ya No, no, no No, no, no ¿Qué hizo? 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 ¿Por qué se tiró así? 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 ¿Por qué se tiró así No Impactado Es que muy mal Muy mal Y yo también pelotudo por seguirlo, muy mal Se tiró a nivel 2 All in Contra un Lucian y un Thresh Que tienen mucho más daño Nuestro juego era pokearlos Hasta que en algún momento pudiéramos Pescar una Q que fuera definitiva Pero no sé, como que se entusiasmó Y le hizo foco al Thresh Y el Lucian no hizo repija Y yo flaché, gente Para ponerle la extonación al Lucian y que no lo matara Pero no fue suficiente Bueno, así se trata Así se trata esta serie Hay que empezar mal Hay que empezar mal Oh, la puta madre, que mala Ahora me pinguea Me hizo un ping No, que paja Le dimos un doble No Oh, lo que me pegó ¿Qué pasó con mi? ¿Qué pasó con el sac? No saltó No pudo hacer el salto olímpico Estoy seguro que deben tener visión ¿Cuánto tiempo ha perdido ahí? Se murió Bien, 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 bien Uh, lo que juego, viejo Lo que juego, viejo No, pero que amarrete, gracias No Un minion Un minion, viejo El loco, loco raro Como que se tira Como que primero Se tira así a nivel A nivel do All in Y después yo me adelanto a guardiar Y me pinguea Ahora le robo un minion Se enoja y me pinguea ¿Qué risa? Ya ¿Qué se llevó la kill? ¿Se la llevó el corkí? Sí, eso es bueno No, la puta madre No querer hacer el KS, loco No, pero no importa Sacamos el destello No tenía pasiva Ay, se murió el puto corkí No, el talón Qué buena Q Mátalo Buena, buena, buena Uh, 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 uh Al límite de la muerte Oh, llega con el paquete Vamos a ver qué play hace Oh Te pueden ser De meter bajo todo retiardo Ojo que te pueden ser De meter bajo todo retiardo Les dije Les dije Les dije Y se llegó a todo retiardo Oh, loco, origen Ya Eh Vamos a retrasar El ítem de Wards Solamente en esta ocasión Para hacernos el mejai Y comenzar a cargarlo Y Vamos a también Eh Postergar todos Botas Vamos a conseguir mantener Un guard de esto Y un guard de este otro Pero si consigo, por ejemplo Asistencias Y asesinatos Con el mejai Voy a hacer otro Apecarria Así Secos Neto Como dice Como dice el Coscu Épico Estaba oyendo Harto Coscu Ojalá que llegue a los 100k luego Sé que no ya llegó No se lo he visto Pero que llegue pronto No me dejan morir No te creo que se hayan salvado No El Talon La puta madre No lo vi No lo vi Tuvo que haber saltado a la pared Puede ser ¿Cuánto terminó siendo un 3x1? Oh, que mala El tema falle El ulti El Chen Fue muy bueno Revivió al Lucian Y yo ya me morí una vez Me se dan cuenta Que le pego un minion Un poquito O sea Me pinguea Pero Insta Ahí le tiramos el escudo Para que falle el gordito No podemos pelear ahí Amigo Bien Yo tengo que intentar Agarrar al Lucian Y bombearlo Al Faker Judío No te creo Que se llama Faker Judío Que bueno Viene nuevamente El Sack Vamos a ver Que van a hacer No La puta madre Bien 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 No Pobre Belcos Vamos a ver Si lo podemos ayudar No No Tiene que Se murió Oh Ahí me Ahí me Me disteo Porque pensé Que iba a entrar No 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 Me baiteo El Sac No La puta Madre No Puta Madre Que paja Cuando uno va a guardiar Y Se encuentra Con el Ya hay 03 Esta hueá Fue la peor idea Del mundo Comprarme El robo el mejilla loco no me van a matar todo el rato no vamos a comprar recuerdos jacques baja lo que tiene que ser pre-made con el chen porque eso eso culte tan demasiado bien timiados mátalo mátalo no te creo como se salva el putito tengo en 6 el ulti voy a intentar matarlo como venja yo sé que tú puedes lo que se cura la puta madre no tiene mucha vida ay no te creo venja de puta madre ay se murió el chen loco cuantas veces no han hecho la misma maten a esa por ultimo bien 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 nos llevamos a todos nos llevamos a los dos uy saqué mi primera asistencia cuantas cargas tengo dos worth it totally worth it tener el mejillas con dos cargas a minuto 25 bien 16 a 15 estamos recuperando necesitamos torres gente no tenemos pinches torres así que vamos a vaquear vamos a terminando estas botas de penetración mágica y volvemos volvemos a la acción no pero qué mierda por qué se tira así estoy mirando al chaco estoy mirando al chaco estoy mirando al chaco estoy con un ojo puesto en el chaco gente bien 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 worth it worth it ya si hay que votar todo hay que votar voto vamos tomando la otra poti por si las moscas hay que tengo que estar cuidando a mi corqui del chaco saben que aunque para mi inicia mal con esos paquetes no sé por eso yo los prefiero en mi AP gente pero bueno worth it salió worth it salió worth it de esa team fight yo tengo tengo el daño para poder hacer una iniciación pero no mejor nos vamos si volvamos empezamos a invertir en ese eco gente va perdón en ese sonias que me va a ayudar pero muchísimo ay no te creo lo que me eludió la puta madre no te creo la provocación bien 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 equipo bien 18 cargas ya gente ven ven que worth it se necesitaba eso un par de team fight ya cuánto mano tengo va a poner tope miren 166 con ningún un ítem de maná perdón de AP me están pasando los tilteos del caster pobre pueden intentar hacer el ah no pero miren lo que le hice hola amigo bueno no quieren que siga la kill no lo voy a seguir lo puedo haber matado pero mi team me pingueó que no que nos podemos hacer ahora gente yo creo que AP no es necesario más daño creo que el equipo tiene mucho daño yo creo que voy a ir por una redención un ítem que está del ítem de soporte el más roto del juego así que una redención yo creo que va a ser si la vida me va a servir la vida me va a servir también wow 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 que profundo estamos jugando que el ataque el equipo a ver 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 puta madre bien 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 lo salvé ahí pero preciso si hay que empujar hay que empujar hay que empujar nosotros el chaco está empujando la kill la kill la kill hagamos esto por favor ya no yo tengo que empujar y ya no sino en si hemos yo y yo que yo No, corre por tu puta vida Corre por tu puta vida Corre como negro, corre como esclavo Corre, 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 corre Ya, hay que ser Bayron ¿Se lo robaron? No Bien, bien, bien Bien, bien Es para ver mi maestría a cuatro Buena, buena dinfai Con calmita Y buena letra Despacito y con buena letra como decía el gran Canicrín, que en paz descanse No, mentira, no muerto Simplemente está jugando for honor Siendo best for honor in the world Oh, bueno, no voy a llegar Bien, invocadores Espero que esta partida les haya gustado Quizás me quede un tantito largo este video Porque fue una partida larguita ¿Y dónde voy combinando yo? Ah, ya, por lo menos hasta ahí Así que eso Recuerden que pueden comprar los juegos Son más baratos del mercado En gedosa.com Link en la descripción de este video Así que esto fue todo por el día de hoy Yo soy LASBIC Esto es LASBIC Esto es LASBIC Y nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!